Soy una de las fundadoras de CRU, estamos aquí en Lote 23, donde ofrecemos una selección de vinos por copeo y también tenemos varios cócteles basados en vino, como April Spritz, Tintos de Verano y Rebujito. Decidimos traer este concepto a Lote 23 para traer una selección bien variada de vinos que complemente la gastronomía del parque y los otros kioscos. Club Mezcal en Lote 23 y tenemos de los tres cócteles más que se venden, el Oaxaca, el Flor de Agave y el Espíritu de Limón. El Oaxaca es un Moscow Mule, pero de mezcal. El Flor de Agave es una margarita de té de Jamaica y el Espíritu de Limón es un cóctel de nosotros. Tiene turmeric, ginger, lima, jugo de naranja y el tequila o el mezcal que usted prefiera. El concepto que tenemos de Club Mezcal es para que la gente se oriente más al mezcal en el tequila, para que vean las diferencias y las variedades que hay en el mezcal en el tequila. Aquí tienen muchas variedades como pueden ver, así que pueden venir a probarlas y a disfrutar. Gracias por visitar, espero que hayan disfrutado de los ofrecimientos de la Generación 2 de la incubadora John Pauling. Estamos abiertos de jueves a lunes con parking en la calle del parque. Gracias por ver el video.